Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaroc.com y Habemus Papa pero no Habemus Mercado porque la verdad es que seguimos sin mercado, sigue muerto, el volumen sigue siendo nulo y ayer si recuerdan a estas horas comentamos que el mercado estaba bajando pero estaba totalmente tranquilo que no era para preocuparse, el IBEX 35 ayer que llegó a marcar casi la zona 8.400, 8.450 y hoy hemos visto la zona de 8.600, ahora mismo está 8.550, 8.560 Mercado subiendo, tranquilo, la subida se está sustentando gracias a la fortaleza que seguimos viendo en Telefónica, está marcando nivel de 11.20 con subidas de 1.1,5%, Santander que vuelve a recuperar, la zona 5.90, 5.93 en estos momentos subiendo también 1.6, 1.5, 1.6% y el BBV que vuelve a la zona de máximos de estos días atrás, estas semanas atrás, niveles de 7.70 aproximadamente siendo uno de los valores más fuertes del mercado, el resto del mercado estaría más o menos tranquilo, muerto, con la banca mediana bastante débil, Popular recuperando, Sabadell sigue flojo, sigue tocado, Bank Inter también recuperando posiciones, en lo que respecta a valores pues poquito más que comentar. Un vistazo rápido a un par de futuros, tienen en pantalla tanto el futuro del IBEX 35 que es el de aquella parte y el de esta parte sería el futuro del Eurostock, de manera que las referencias, ojo, hablando para el corto plazo por arriba superar para poder ver nuevas subidas, sobre todo en el IBEX 3.35 estaría en esa zona, esa línea que hemos marcado, la zona de máximos alcanzada hoy, nivel de 8.600. Por abajo, directriz alcista en torno a 8.480 aproximadamente y un primer nivel en vigilancia 8.530 que lo tenemos a la vuelta de la esquina porque en estos momentos en el futuro marcaría 8.555. Para el futuro del Eurostock sería necesario superar esa línea también que hemos colocado arriba, zona 2.735, actualmente está cotizando 2.725. Por abajo tenemos una zona intermedia, vigilancia 2.710 y por abajo los mínimos vistos en el día de ayer 2.680, de manera que bueno, el mercado es muy tranquilo y un poquito más que comentar para la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Juan Carlos Costa de erdecostanos.com.